A diferencia de otros años, en este 2023 el Obispo de la Diosis y de San Isidro del General Monseñor Juan Miguel Castro tomó la decisión de que la Misa Crismal se celebre propiamente el Jueves Santo y no los lunes como era habitual. Otra novedad que es que la Misa Crismal que se hacía antes los lunes, ahora con el señor Obispo Juan Miguel Castro se ubica propiamente el día que la liturgia y la iglesia nos lo pide, el jueves, jueves a las 9 de la mañana vamos a tener la gracia, si Dios nos tiene con vida, de reunirnos nuevamente todos los presbíteros de la diócesis y algunos que puedan estar aquí de paso también para renovar nuestras promesas sacerdotales ante la presencia del señor Obispo. Durante esta Bucaristía el Obispo lleva a cabo la bendición de los santos óleos como el de los catecúmenos que se utiliza para el bautismo, la confirmación y para el orden sacerdotal consagra la persona a Dios y el óleo que se usa en la unción de los enfermos, esto durante la Misa Crismal usualmente se bendicen entre 5 y 6 litros ya que se requieren para las 26 parroquias de la diócesis además se renuevan las promesas sacerdotales Por la tarde, a las horas de la tarde de tipo 6 de la tarde vamos a tener la Eucaristía o la Misa Vespertina del Señor, de la Cena del Señor donde todos estamos invitados a participar en esa Eucaristía está el hermoso gesto del lavatorio de los pies estamos invitando a que este gesto del lavatorio de los pies venga acompañado también de un gesto de caridad por eso vamos a hacer un monumento a la caridad en donde todos los fieles los estamos invitando a que traigan una ofrenda, un vívere porque queremos hacer una gran canasta con productos de la canasta básica para ayudar a familias pobres que las hay mucho en nuestra parroquia y a través de la Caritas queremos hacer una distribución de esas ofrendas que la gente nos pueda traer Cabe indicar que la transmisión completa de la Misa Crismal usted podrá observarla en vivo este jueves santo a partir de las 9 de la mañana aquí en TV Sur Pérez Celedón